El plato que traemos hoy es calabacín con gula. Empezaremos cortando los ajos en láminas. Pondremos una sartén al fuego con un chorrito de aceite de oliva y añadiremos los ajos. Y una cayena cortada por la mitad. Cortaremos un calabacín por la mitad y lo pelaremos. Cuando los ajos estén dorados añadiremos las gulas. Mientras que las gulas se van haciendo cortaremos el calabacín en pequeñas tiras. Cuando las gulas estén hechas las retiraremos de la sartén y las reservaremos. Y con el mismo aceite de las gulas haremos el calabacín. Le pondremos un poco de sal. Y cuando el calabacín ya esté blando reincorporaremos otra vez las gulas. Lo cocinaremos durante unos 5 minutos y ya tendremos nuestro plato listo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!